Sí, yo creo que sí, que vamos evolucionando, vamos haciendo las cosas cada vez un poco mejor, con más confianza, con un poco más de físico y eso nos lleva a hacer más cosas durante más tiempo. A imagen del resultado, ¿no? Obviamente ayuda, marcar goles, el hecho de no encajar, eso ayuda porque empieza a interiorizarse una idea que queremos de ser agresivos en ataque y de no recibir goles, pero más allá del resultado, el hecho de que la pelota vaya circulando cada vez más deprisa, de que el centro del campo sepa ocupar los espacios para recibir la pelota, que los centrales se atrevan a conducir, no sé, hay cosas, hay detalles que a mí me gustan y luego defensivamente que el bloque cada vez va reduciendo mejor espacios y eligiendo mejor dónde defender. La presión también, sobre todo en la parte. Sí, sí, porque ese tipo de juego también nos tiene que dar goles durante la temporada, me parece que nosotros vamos a tener la capacidad de poder robar alto y correr y atacar cerca de la portería contraria, porque tenemos ese tipo de jugador intenso capaz de presionar, recuperar luego con calidad para definir. Sí, tenemos que ser cautos, ahora ha sido progresivo, hemos ido de menos a más como se esperaba, sin entrenar demasiado, pero con la claridad de que los chicos lo vayan viendo como tiene que ser y ahora damos un salto a una semana anualmente de poco trabajo, pero tiene que ser muy conciso y de mucha exigencia a nivel de partido, porque vamos a dar un salto en los contrincantes y sabemos que South, Antonio y Ayrton es otra historia. De todos modos, el extension está a una semana exacta de empezar la liga, no sé qué te esperabas. Sí, hemos encontrado un buen nivel en Holanda, hemos encontrado un buen nivel físico porque empiezan todos la semana que viene y en eso está mejor que nosotros a estas alturas, pero nosotros hemos también encontrado un buen nivel de fútbol y tácticos, proponían cosas ofensivamente y eso nos ha hecho pensar, lo cual nos ha venido muy bien, porque los errores hemos aprendido y también a veces sin necesariamente entrenar, porque no ha habido tantas horas como quisiéramos para entrenar, pero bueno, con la pizarra y hablando sobre los detalles, pues los jugadores también tienen para mí una alta comprensión, este grupo tiene una alta comprensión del juego y eso nos va a ayudar bastante.